Desde que tu luz llegó a mi vida Puedo ver con claridad Y a la oscuridad no me fatiga Has puesto en mi la felicidad Por eso yo quiero vivir pegado a ti Por eso yo quiero vivir pegado a ti No fui yo, eres tú el que me encontraste Tal cual soy, a mí me perdonaste Es hermosa la heredad que me ha tocado Viviré confiadamente a tu lado Viviré confiadamente a tu lado Abrázame que ya me acostumbré El susurro de tu voz sabe mejor Tus besos son más dulces que la miel Cuando me abrazas, cuando me abrazas Amado Jesús Abrázame que ya me acostumbré El susurro de tu voz sabe mejor Tus besos son más dulces que la miel Cuando me abrazas, cuando me abrazas Mi amado Jesús Mi amado Jesús Es hermosa la heredad que me ha tocado Tal cual soy, así me perdonaste Es hermosa la heredad que me ha tocado Viviré confiadamente a tu lado Viviré confiadamente a tu lado Abrázame que ya me acostumbré El susurro de tu voz sabe mejor Tus besos son más dulces que la miel Cuando me abrazas, cuando me abrazas Cuando me abrazas, cuando me abrazas Amado Jesús Abrázame que ya me acostumbré El susurro de tu voz sabe mejor Tus besos son más dulces que la miel Cuando me abrazas, cuando me abrazas Mi amado Jesús Mi amado Jesús